Un saludo a toda la familia de la colonia número uno. Este tiempo es un tiempo especial, ya que en primer momento estamos en tiempo de Adviento, ya segundo domingo. Adviento es tiempo de espera del Señor, tiempo de gracia, tiempo de acercarse al Señor y tiempo de preparación a esta gran Navidad que nos espera. Pero la Iglesia nos presenta hoy día una gran fiesta, que es de la Inmaculada Concepción. 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Ustedes dirán, ¿pero qué significa esto? Pero antes nos preguntamos, ¿quién fue la Virgen María? ¿O quién fue la Madre de Jesús? ¿Y qué sabemos de ella? Bueno, aquí un poquito vamos a saber sobre este tema. En primer momento, Concepción, Inmaculada Concepción, es un dogma de la Iglesia Católica, decretado en 1854, que sostiene que la Virgen María estuvo libre de pecado original desde el primer momento de su concepción, por los méritos de su Hijo Jesucristo, llamada también la llena de gracia. María fue muy importante en la historia de la Iglesia Católica, porque ella fue elegida para ser la Madre de Jesús desde antes de nacer. María está llena de gracia desde que estaba en el vientre de su mamá Ana. Desde ese entonces, Dios la libró de todo pecado. Es por eso que hoy celebramos el gran día 8 de diciembre. Ella, María nuestra madre, la llamamos también la Madre Pura Inmaculada, Espejo del Señor, Fuente de la Gracia, Unida al Redentor. Belleza sin mancha, encanto virginal, tú eres la alegría, la gloria del mortal. Oh, vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa tú por los siglos, los pueblos te dirán, tú fuiste de Dios vivo, la aurora celestial. Dichosa tú por los siglos, los pueblos te dirán, tú fuiste de Dios vivo, la gloria de Israel. ¡Viva la gloria de Israel! 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 Y nuestra vida nunca nos han creado, ¡Viva la gloria de Israel! Tú que rogaste a Dios, oh, los pobres y olvidados, los humildes y sencillos, los que nada son aquí, enséñanos a ser como cristos solidarios, compañeros de camino, del que necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!